Con una emotiva ceremonia, arrancaron las celebraciones por los 80 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el pasado 6 de febrero, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Asistieron Alejandra Flausto, Secretaria de Cultura, Diego Prieto, Director General del INAH, Lucina Jiménez, Directora del INVAL, Gloria Artiz, Directora del MNCM, Eduardo Matos y María Noemí Castillo, Investigadores en Méritos del INAH, y el historiador Octavio Martínez Acuña. En el acto se reconoció la labor de los trabajadores con mayor antigüedad en el Instituto. Se hizo un repaso de las funciones de la institución que vela por la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural de México. Después de cantar las mañanitas, se partió el pastel conmemorativo, con ritmos de jarana. Con el corte de listón, se inauguró la Zara de Sitio del Museo, que hace un recorrido por los usos que ha tenido el majestuoso Palacio de Moneda 13.